Era algo bonito señores, así perdió su pelo el señor este, el loco Ravelli que ya se quedó casi sin pelo a consecuencia de las velitas que se perdieron en las vecindades aquí en México Bueno jóvenes continuamos adelante con ustedes, vamos a ver este tema, dice Oye Jorge podemos poner el tema de la mujer prohibida, dice para los niños escandalosos Ahorita la ponemos y mientras eso sucede que les parece vamos a bailar un tema romántico y déjame decirte y compartirles ese comentario Yo cuando ponía ese tema hace como unos cuatro meses pues yo me acuerdo que estaba bien regresado por un momento sentimental muy difícil y bueno lo que son las cosas, el pasar el tiempo ya cuando ves a la actualidad antes lloraba cuando la ponía y hoy que la pongo hasta risa me da Vamos a bailar Vamos a bailar el tema del grupo jalado a mi juicio y criterio de los temas con muchos sentimientos de Puebla en la actualidad yo los considero como el tema de los más solicitados en todo el año 2015 El tema se llama Que te vaya bien, grupo jalado Ahí te viene el ritmo, sabroso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Encarina, Jorge Fausto ¿Cómo dice? Ahí está Valorina de parte de Nora Siempre niños escandalosos Por resignarme a ti Me adquiere mucho Aunque estemos contigo Ya no yo gané Con niños escandalosos Toda la prepa 38 Si estás con él Era mi amigo Pues ya... Ahí están mis adicados, mirá De San José Talmimirol Para él Ese pollo Ese pichón El vino Y toda la banda de San José Y HB Son mis adicados ¡Venga! Desde la purificación O sea esa gran organización Cuando, como Que te vaya bien Que les vaya bien Que te vaya bien Cada saludo Que no te extiende Que no te extiende Cada sueño Cada saludo Que no te coné Los dinámicos Que te vaya bien Delante de los saludos Que les vaya bien Que el pastor popular Más Pedrito Ya no yo gané En Camila Jorge Fausto Aunque no te extiende Quédate con él Que siempre seremos Y nunca cambiaremos Los dinámicos Siempre seremos En Camila Jorge Fausto En el sentimiento ¡Cámbale! ¡Sabroso! Y llegó Su Majestad Su Majestad ¡Jalado! Saludos a los inglesitos plus En el Toruquita la Bella Muy siempre con el oso En Camila Jorge Fausto Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es En Camila Jorge Fausto Iluso Camila Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Venga, venga, venga Continuamos jóvenes Bonito tema